El sueño de Bolívar se va concretizando poco a poco y creo que después de 200 años la comunidad latinoamericana y caribeña se merece un hecho de esta envergadura. Construir la unidad dentro de la diversidad no es fácil, pero los esfuerzos de los jefes de Estado y de estos pueblos yo creo que ameritan que esta concretización se dé hoy y especialmente en esta tierra hermosa de Venezuela, aquí en Caracas. Muchas gracias. Este viernes de igual forma llegaron al país el presidente de Surinam, Desiree Delano Boutirsi, el primer ministro de Barbados, Freundel Jerome Stewart y su homólogo jamalquino Andrew Holnets, quienes manifestaron su satisfacción por el encuentro de integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Horas antes, durante la madrugada, los presidentes de Guatemala, Álvaro Colón y de Uruguay, José Pepe Mujica, se sumaron al conjunto de dignatarios que llegaron para asistir a la compromisión del nuevo organismo regional. Bueno, creo que se ha avanzado muchísimo en las declaraciones. Ahí hay una buena cantidad de declaraciones que saldrán en sus días y, sobre todo, creo que ese esfuerzo que empezó el Salvador de Bahía ahora se concreta aquí en Caracas y esa unidad de América Latina y el Caribe es fundamental para nuestro futuro. Nuestra expectativa es que sigamos el curso de esta construcción trabajosa, lenta, pero bastante eficaz de lo que está pasando en Nuestra América. En la noche del jueves, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se unió al grupo de mandatarios que llegaron a la capital venezolana. De momento, el único presidente latinoamericano que no asistirá al nacimiento de la CELAC es el de Perú, Ollantumala, por motivos de agenda interna, según informó un comunicado oficial. Luis y amigos de Telesur, con su acostumbrada expresión de buena voluntad, también llegó a Caracas el presidente Raúl Castro. Vamos a escucharlo, querido. Vamos a interrumpir un momento, Abraham, por supuesto, la información está en desarrollo. Llega en estos momentos el presidente Porfirio Lobo de Honduras, visa territorio venezolano para participar también de esta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. CELAC, recibido por las autoridades venezolanas, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua, autoridades militares reciben al mandatario hondureño a propósito de estas reuniones que se llevan a cabo desde el Círculo Militar en Caracas. Bastante ha sido el análisis, los puntos sobre la llegada de Honduras a Venezuela. El presidente Porfirio Lobo ha manifestado en varias oportunidades su intención de seguir proyectos en Petro Caribe. Por lo tanto, pudiese ser un tema que el propio presidente Porfirio Lobo abordaría más adelante como una de las iniciativas de Honduras en esta visita de jefes de Estado y de gobierno a propósito de la cumbre de la CELAC. Vemos imágenes, a esta hora siguen llegando los dignatarios hacia Caracas, Venezuela, para participar del nacimiento de una nueva etapa, de un nuevo trayecto en la integración política y social económica de América Latina y el Caribe sin la presencia de potencias extranjeras. Y esta es la visita entonces de Porfirio Lobo. Esperemos, como lo han hecho otras autoridades, hacer el uso de la palabra a los medios de comunicación. En estos momentos escuchemos. ¿Quién nos comenta sus expectativas con respecto a la CELAC? Bien, muy buenas. Es un alto honor para mí estar aquí en la hermana República de Venezuela, en la parte de Timón Bolívar, deseando saludar a su presidente. Y con muchas expectativas, que cada vez los latinoamericanos podamos estar más unidos, más fuertes, todos. Sin ninguna duda somos pueblos con muchas similitudes. Tenemos tanto por qué estar juntos y unidos. Así que espero que todo vaya de lo mejor. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Y un saludo al hermano pueblo de Venezuela. Presidente de Honduras, Porfirio Lobo ha comentado de las expectativas en torno a esta cumbre. Y en la tierra de Venezuela ha anunciado, como en otros presidentes que han llegado, la tierra de Bolívar. Y es un paso histórico importante para la integración latinoamericana y el Caribe. Vamos a continuar con más de este encuentro en Caracas. Abraham Istillar, que se encuentra con nosotros, y desde el lugar, la sede de este importante encuentro, Abraham. Sí, es muy importante ver cómo cada uno de los presidentes llega y expresa su honor, su alegría de estar aquí, y además de participar en este proceso de integración, en el cual todos están alegres de poder integrarse. Pero antes sí, vamos a ver el saludo que hizo el presidente de Cuba, Raúl Castro, a su llegada a Caracas. Vamos a verlo. Le traigo en primer lugar un saludo a nuestro pueblo, y muy especialmente al compañero Fidel, a todos los venezolanos. Los felicito igual que yo por este gigantesco acontecimiento de la creación de la CELAC. Y ahora, por primera vez en la historia, vamos a tener una organización de nuestra América. Y además, se puede considerar, si funciona, si tiene éxito, no solo por el hecho de crearlo y ponerle un nombre, si funciona y si tiene éxito, se puede considerar el acontecimiento más grande en los 200 años de semi-independencia que es lo que habíamos tenido hasta ahora. La Venezuela no es totalmente libre e independiente, Cuba también. Pero depende de lo que hagamos. Nos llena de satisfacción y de alegría volver a pisar tierra hermana de Venezuela, poder saludar a nuestro querido hermano, el presidente Chávez, y participar en este acontecimiento. Lamento que no sea Fidel el que ocupara este lugar que estoy ocupando yo, porque es el que se lo merece. Un abrazo a todos. Así es, bueno, ya vemos entonces la llegada también, cómo fue el momento en que llegó el presidente Raúl Castro. Ya vamos a Jordán Rodríguez ahí en pantalla, está con nosotros. Nos vamos a escuchar, ¿qué nos tiene que decir? Él está en otro punto de este gran centro militar aquí en Caracas. El sueño de los libertadores, decía el presidente, anfitrión Hugo Chávez, ahora, amigos de Tele Sur, y eso es lo que se consolida este 2 de diciembre acá en Caracas. En este momento nos encontramos en el patio de la cadena militar. Y es que todo está listo para recibir a 33 jefes, de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe, para consolidar este sueño que comenzó con Simón Bolívar en el Congreso de Panamá, y que lamentablemente, como decía ayer el presidente, anfitrión Hugo Chávez, no se pudo materializar hace 200 años. 200 años de lucha, 200 años que se reivindican hoy acá en la cuna del libertador Simón Bolívar. Y hemos visto cómo desde hace dos días han comenzado a llegar jefes de Estado y de gobierno. Bueno, recordemos la jornada bien intensa del día de ayer de reuniones bilaterales entre el presidente Hugo Chávez y sus homólogas de Argentina, Cristina Fernández, y también del Brasil. Y ellos coincidían en que era el momento justo para que naciera esta comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, y que también se eran en Caracas. Recordemos que hoy también se van a estar dando justamente la cumbre de Petro Caribe, que ya está en desarrollo, y también una reunión especial de Bonasur, decía el presidente Chávez por pedido del presidente Daniel Ortega, y se van a estar dando en horas de la tarde de la jornada de hoy. Nacimiento de un sueño bolivariano, de un sueño latinoamericano, de un sueño de unidad, porque decía también el presidente Chávez, y han coincidido todos quienes han llegado, entre ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales, el primer ministro de Jamaica, el presidente Fernando Lugo, el presidente Álvaro Colón, que es el momento de atacar los problemas puntuales, los problemas reales de América Latina, que estamos hablando de más de 60 millones de personas, y hay que atacar problemas como la miseria, como la pobreza extrema, y también la forma como nos han dividido. El presidente Chávez aseguraba que, por ejemplo, la URM había creado, a través de ese sistema de América para los americanos, o América para los norteamericanos, toda una división en Sudamérica, y que era eso lo que se debía atacar, y anunciaba algunas acciones concretas, por ejemplo, retomando una idea que tuvo hace algunos años de la creación de un ferrocarril que vaya desde Caracas hasta Buenos Aires para comunicar el Cono Sur con el Caribe latinoamericano. Son ideas que van surgiendo, son propuestas que van naciendo en el seno del nacimiento de la CERAC. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes para llevar todos los detalles de acá, en lugar de los acontecimientos, y porque también ha sido la opinión pública internacional bien atenta, o ha estado bien atenta a todo el desarrollo de estos encuentros previos y también del desarrollo.